La vida Hay un montón de cosas que se relacionan con la vida Todo, todo Pero ¿cómo comienza la vida? Cuando nacés ¿Qué más? Vivís Vivís hasta que termina cuando nacés ¿Vivís así nomás? No, hasta que estés viviendo ¿Alguno nace y después va creciendo? Y va pasando por distintas etapas ¿Etapas que son todas iguales? No ¿Ustedes piensan en su vida? ¿Desde que nacieron? ¿Fueron iguales? ¿O no? Si ustedes los compararan ¿Hay algunos negociadores? Me falta mucho ¿No? Depende Depende de cómo Por eso O sea, hay años que son Más dignos Pero para todos es diferente Para todos es diferente, perfecto Entonces la vida es eso, la vida es cambio La vida En esta novela Está representada la vida conscientemente En la vida En la vida Se mueren Se mueren Pero la muerte también es una parte de la vida Es lo opuesto Pero En los últimos momentos En los últimos momentos En los últimos momentos En los últimos momentos